Picaduras de insectos La mayoría de las picaduras de insectos no son fatales, pero pueden causar gran molestia y en otros casos incluso una gangrena o infección. Generalmente no es necesario hacer torniquetes y solo se usará en el caso de picaduras muy fuertes. El torniquete, cuando se usan estos casos, se aplica inmediatamente arriba y no se aprieta demasiado. El objetivo es cortar la circulación superficial. En todo caso, sí es útil en las picaduras muy graves el uso de un extractor de veneno, tal como el que usamos en el caso de las serpientes. El tratamiento general consiste en, primero, aplicar una solución de amoníaco. Una presentación común del amoníaco es el suavizante de telas. O de bicarbonato de sodio sobre las picaduras. Esto neutraliza el ácido y aliviará el escosor. Puedes usar, para esto último, loción de calamina, caladril por ejemplo. También podemos poner barro cenagoso sobre la picadura y solo el de color verde por su alto contenido de penicilina. No debe usarse el marrón o el amarillo. Segundo, aplica hielo o compresas frías sobre la picadura a fin de retardar la difusión del veneno. Tercero, si hay dolor, se pueden dar calmantes o pastillas para el dolor. Cuarto, se debe tomar abundante agua, sobre todo si la picadura es de gravedad. Quinto, hay que atender la alergia a picaduras si se presenta. Los casos de alergia son muy graves. Hay personas que reaccionan violentamente a las picaduras de insectos. Y en los casos extremos, hasta las picaduras más simples, como las de avispa, pueden poner en peligro la vida. Los signos que nos indicarán alergia son Dificultad para respirar, ronchas o manchas rojas, Hinchazón pronunciada, Comenzón por todo el cuerpo. Si se da el caso, debes darle inmediatamente pastillas antialérgicas, Clorotrimetrón, Cetricina, Loratidina, Alarjical, Alargisol u otras. Y trasladar al paciente urgentemente a un hospital. Si tenemos oxígeno, podemos darle si es que necesita. Veamos ahora los casos específicos. Picaduras de araña casera o doméstica. También llamada araña violín. Y en Chile, araña de closet. Se le conoce araña violín por tener una mancha de esta forma. Es el insecto más peligroso que encontraremos, E irónicamente no ser en el campo, Sino en nuestra propia casa o cerca a una casa abandonada. La limpieza y el aseo de nuestro hogar, Son fundamentales para combatir a este temible insecto. Tal vez el único en nuestro medio cuya picadura sea realmente mortal. Lo que pasa es que cada animal ha desarrollado sus venenos y defensas contra sus enemigos naturales. Y el enemigo natural de esta araña fatalmente somos los seres humanos. Si alguien ha sido picado, Aplica el tratamiento general y traslada a la víctima urgentemente a un hospital. Su vida está en grave peligro. Muchas veces se desprecia la picadura y se aguanta como macho. Y después termina miccionando orina negra. Eso significa, por ejemplo, la destrucción total de los riñones. Ya no hay más que unas horas para su muerte. Picadura de araña viuda negra. De alacrán y tarántula. La picadura de estos rara vez será mortal. Y a pesar de la mala fama que tienen estos insectos. Excepto en el caso de que la persona afectada sea alérgica o tenga una debilidad excepcional. En todo caso no es de despreciar. Y hay que actuar con mucho tino. Habrá un ligero enrojecimiento e hinchazón alrededor del piquete. Y dolores abdominales y calambres musculares. Fiebre, sudor y náuseas. Quizás se extienda por todo el cuerpo un dolor con hormigueo y ardores. Se mantiene a la víctima acostada, quieta y bien abrigada. Se debe aplicar hielo en abundancia alrededor de la herida. Luego, si el dolor y los calambres continúan. Se aplicarán botellas con agua caliente a fin de obtener alivio. Debe recibir pronta atención médica. Algunos rescatistas recomiendan. Si se trata de picaduras de viudas negras. Hacer un corte pequeño con una navaja a efeitar. En sentido transversal a la picadura. A fin de que ésta pueda sangrar. Y junto con la sangre que salga el veneno. En todo caso, y para tal efecto, se puede usar el extractor de veneno del que ya hablamos previamente. Picaduras de abeja, avispa y moscardón. En caso de picaduras de abeja se debe retirar el aguijón levantándolo con unas pinzas o raspándolo con el canto de una navaja. Muchas veces la abeja deja la bolsa de veneno junto al aguijón. Así que debes tener mucho cuidado de no apretarla. Fíjate bien, ráspalo con el canto de una navaja para que no se inyecte el veneno. En todo caso, la manipulación con pinzas con mucho cuidado. Bien, aplica el tratamiento general que hemos descrito anteriormente. En el caso de picaduras múltiples es más de cuidado. Si sucediera, debe sumergir a la persona en un baño de agua con bicarbonato. Hay que darle antialérgicos. En este caso de picaduras múltiples o en el caso de reacciones alérgicas severas, es necesario el traslado a un hospital urgentemente. Niguas, garrapatas y otros acáridos. Hablemos de la garrapata. Si se adhiere una garrapata, no debes tratar de retirarla, pues la cabeza puede quedar enterrada. La arrancas y se queda la cabeza inmetida. Para que la garrapata salga sola, aplica un fósforo recién apagado en su abdomen. Lo apagas y se lo pegas al abdomen. A fin de que se desprenda como resultado del dolor por la quemadura. Algo así como que... ¡Ay, qué nacho! Si esto no resulta, aplica sobre ella unas gotas de trementina. Si aún así no se desprende, debes untar la zona alrededor de su cuerpo con una gruesa capa de vaselina. A fin de cerrar los poros de la piel. Así, no podrá respirar a través de los poros. Esto debe desprenderla en máximo media hora. Si aún así no sale, recién intenta retirarla maniobrando suavemente con unas pinzas o tenacillas. Evita tocarlas con las manos, pues siempre transmiten enfermedades. Esto no sucederá si la desprendes prontamente. Las miguas pueden retirarse rastregando fuertemente con un cepillo y agua jabonosa. Después de retirar al insecto, aplica una pasta hecha con bicarbonato y agua. O en todo caso, usa loción de calamina. Si la picadura se inflama o hincha o si el paciente tiene fiebre, debes avisar al medio. Bueno, esperemos que este video te haya sido útil. Síguenos en nuestra página web, síguenos en nuestras redes sociales, síguenos en nuestro canal de YouTube. Soy Daniel López, presidente del Club de Exploradores. Y me despido, diciendo como siempre, bien preparados. Gracias. 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 Gracias.